Profesional en la ruta desde 2019, Paula Patiño afrontará la temporada del World Tour desde febrero y allí pondrá su experiencia de dos giros rosa y tres mundiales de ruta en pro de su equipo y del ciclismo femenino en Colombia. Este será el cuarto año consecutivo de la colombiana en el World Tour. Iniciaré mi temporada 2022 con la carrera Semana Valenciana del 17 al 20 de febrero. El objetivo, aunque aún por definir por sus entrenadores, ya lo tiene en mente. Hay algunas de las dos grandes, giro o tour, que bueno, no sé cuál de las dos voy a competir. Paula Patiño entrena en España donde recientemente fue la presentación de su equipo el Movistar Team, pero aprovecha cada momento que no está sobre la bicicleta. Otras actividades como leer, estudiar un poco, seguir aprendiendo un poco más el inglés. Paula, que se formó desde temprana edad en La Ceja y posteriormente en el Centro de Alto Rendimiento de la UCI en Suiza, habla del ciclismo femenino en Colombia. Que nos apoyen más, que nos presten un poquito más de atención a las niñas, que se animen a hacer más carreras para nosotras, con más kilómetros, carreras un poco más agresivas, que se asimilen un poco a como hacen las carreras aquí en Europa. A sus 24 años de edad, con ilusión, ánimo y confianza, la corredora del Movistar Team, gracias a sus experiencias, espera que en algún momento Colombia tenga una escuadra femenina que corra internacionalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!